Nueve dirigentes nacionales de Alianza País pasan ahora por un proceso dentro del Comité de Ética del Movimiento Político. Son los dirigentes que propiciaron la decisión de desplazar de la presidencia del movimiento a Lenín Moreno. Ellos tendrán que emitir sus argumentos de descargo hasta este fin de semana. Francisco Garcés nos cuenta más del caso. La secretaria ejecutiva de Alianza País y actual asambleísta Gabriela Rivadeneira, las legisladoras Lira Villalba y Dori Solís y el ex ministro Ricardo Patiño, son cuatro de los nueve miembros de la Directiva Nacional del Movimiento que tendrán que dar explicaciones al Comité de Ética de País. A ellos se les inició un proceso disciplinario porque hace ocho días se reunieron y decidieron separar a Lenín Moreno de la presidencia del movimiento Alianza País, decisión que posteriormente fue suspendida por una orden judicial. Ahora el tema está en análisis de la Comisión de Ética del Movimiento. Mari Verduga dirige ese espacio y confirmó que los nueve dirigentes fueron notificados este jueves. Les abrimos un proceso y les damos la oportunidad de que ellos, los que estuvieron allí en esta decisión, vengan a la Comisión y nos presenten también sus pruebas, sus alegatos. En cuanto a hecho es que se cumplirían mañana, el lunes, nosotros tendríamos que ver si se presentó algo y reunirnos como Comisión para ver qué decidir. Verduga dijo que el Comité de Ética actúa por denuncia del presidente Moreno, en la que afirma que los miembros de la directiva no siguieron el debido proceso. El presidente dice que los compañeros no le han dado el debido proceso, no le han dado el derecho a la defensa, que él ha sido también maltratado y que eso también estipula en nuestro reglamento. Riva de Neira, Villalba y Solís participaron en una rueda de prensa de una de las facciones del bloque en la Asamblea. Al finalizar el pronunciamiento, ellas evitaron hablar del tema, pese a la insistencia de la prensa. ¡Gracias!